Tú me pides calor Su cuerpo Está ardiente Ella quiere Que le dé calor y sudor Tú me pides calor Una noche de pasión Mija me satisfecho de la clase No tú y yo Besando tu cuerpo Mi amor Tú me pides calor Una noche de pasión Mija me satisfecho de la clase No tú y yo Que nadie se entere De lo que hacemos los dos Mira, mira, mi niña Tú sabes que soy yo El que te tiene loca Ahorita esta pasión Tú me pides calor Y sudando los dos Tu boquita me mata Mi cuerpo me hace suspirar Encima de mi cama Yo sé que te haré sudar Tú eres mi chamaquita Mi chamaquita bonita Tú sabes que estoy presente Cada vez que tú me necesitas Dale, dale, niña Que ya es de noche Es la hora de locura Pasión no derroches Un minuto, aprovechemos el tiempo Cada segundo En esta habitación Tú me pides calor Una noche de pasión Mija, me satisfecho de lo que hacemos Tú y yo Tú y yo Besando tu cuerpo Mi amor Tú me pides calor Una noche de pasión Mija, me satisfecho de lo que hacemos Tú y yo Tú y yo Que nadie se entere De lo que hacemos Los dos Esta noche, niña Quiero hacerte mía Para ser el hombre Que cumpla todas tus fantasías De noche y de día Dale, mami, ponte a encendía Quiero ver cómo te venuda mujer Tú me vas a enloquecer Cuando te quites el placer Tú te vas a entretener Cuando te haga mi mujer Mi chama En una noche de placer Su cuerpo Está ardiente Ella quiere Que le dé calor y sudor Tú me pides calor Una noche de pasión Mija, me satisfecho de lo que hacemos Tú y yo Tú y yo Besando tu cuerpo Mi amor Tú me pides calor Salor Una noche de pasión Mija, me satisfecho de lo que hacemos Tú y yo Tú y yo Que nadie se entere De lo que hacemos Los dos Este es el chamaco Junto a El pionero El prince Ok Cangrinaje music En la casa Otro palomar Para la historia Dímelo Eise Cangrinaje music Esto es Chile Pal mundo El pionero Pionero Eise Mija, me satisfecho de lo que hacemos